Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo y esta vez le vamos a dar continuidad a los trabajos que está haciendo la empresa BioEmbrio en esta ocasión actualizaremos los trabajos que se hacen con el ecógrafo revisando que los embriones puestos estén bien y también colocando otros que disfruten de este material la plenica de los cuernos que están ya llenándose de líquido tenemos una preña justo acá de 43 días allí, acá esto está muy bien, muy buena salud, está excelente ustedes pueden ver lo que se ve en circulitos esos son los cuernos uterinos, lo que se ve en negro que están empezando allí, lo que se ve al centro es el embrión perfecto, tenemos una imagen y este se dejó ver muy bien miren, ahí está el embrioncito nadando justamente es un embrión de 43 días y está perfecto dos preñeces no es malo esta es la preñez que tenemos de 43 días exactamente de esta novicha ahí está perfectamente, tenemos dos preñeces ahí está como le fue doctor con esta segunda nos fue muy bien porque tenemos cuatro vacas que se transfirieron tenemos dos preñeces eso es bueno porque es un 50% desde aquí ya garantizamos dos preñeces de guir lechero con dependencia de radar con vacas donadoras de finca La Candelaria de Colombia tenemos una vaca con una preñez confirmada de 43 días de raza guir aquí tenemos hijos de radar en estas vacas que estamos trabajando es un gato pequeño pero que estamos dando la garantía está perfecto está muy bien ya tiene bastante líquido amniótico eso está perfecto ahorita solo lo vamos a ver excelente, ahí está la preñez ya va a aparecer por acá ahí va a aparecer muy bien ahí está justo ahí ahí está la preñez estamos muy bien con la preñez no hay ningún problema ya emparejó ¿verdad? perfecto este es un video y se está moviendo tenemos una preñez un envióncito bastante bonita ¿verdad? que es el de don Marco solo para corroborar está excelente Marco muy bien ahí se está moviendo claro no hay problema esta es la primera bueno a esta novia le estamos poniendo la donadora es titina la vaca pura y el toro es una dosis del toro yogral sexado entonces se lo vamos a poner en el ovario derecho que es donde tiene un cuerpo lúteo predominante ¿cuáles han soltado? de los que van acá de la vieja ¿qué número tiene ahí? 0.31 0.31 pues la vulva aquí por favor OICL1 OICL1 entonces ahorita pásenme la jeringa y vamos estamos aquí tranquila bueno estamos poniendo a esta vaca igual estamos poniendo titina yogral sexado con ese lazo callado jajaja es que más así te felicito es más buena sopa gracias por ver nuestro video y no lo olviden bioembrio es un grupo de inversionistas y visionarios con ideales comunes para el mejoramiento genético basado en las últimas y modernas técnicas de reproducción en vitro FIB fertilización in vitro los inversores rojas granada escalante y paredes esperamos poderles ayudar con cualquier duda información que ustedes necesiten hasta aquí llegamos y hasta la próxima chau